El gobernador Pablo Pérez lamentó que el gobierno nacional se niegue a trabajar en conjunto con el gobierno del Zulia para resolver la crítica solución de las inundaciones en el sur del lago. Gustavo Velasco desde Maracaibo nos tiene la información. Luego que el presidente Chávez visitara el sur del lago este fin de semana y aprobara 450 millones para recuperar las zonas afectadas por las lluvias en Zulia, el gobernador Pablo Pérez explicó que el gobierno nacional no ha coordinado con él las acciones a tomar por la emergencia. Realmente no están coordinando con nosotros, lamentamos mucho eso, nosotros estamos haciendo nuestras actividades. Ahora cuando estuvimos en el sur del lago inauguramos obras que a pesar de los pocos recursos económicos que nos aprueban a las regiones de los municipios los invertimos a donde es. Yo creo que más que el recurso económico que se le ha podido aprobar al sur del lago es que sean en hechos concretos. Muchas promesas en estos 12 años ha tenido el estado de Zulia. El gobernador indicó que entregó proyectos para recuperar el sur del lago. El día sábado que hubo el Consejo Federal de Gobierno en materia de inseguridad, yo mismo directamente le entregué al vicepresidente los proyectos para la reconstrucción del sur del lago y de la Guajira. Espero que hayan sido tomados en cuenta y entre ellos está la recuperación de la autopista Machiques Colón. Pablo Pérez anunció que inició la semana con la inauguración de la escuela número 54 con dotación aulas virtuales con computadoras y comedores escolares en el sector Montesanto con una inversión de 4.700.000 bolívares fuertes para beneficiar a 700 niños. Acá en el estado de Zulia el gobernador Pablo Pérez envió sus condolencias a la comunidad japonesa y también elevó sus oraciones por todas las víctimas de este desastre natural ocurrido en Japón. Desde el estado de Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero Benevisión.